Estar siempre fashion es recibir una tarjeta de invitación, leer el código de vestuario y estar dispuestos a cumplirlo. La pregunta de hoy es de Cristina Gómez, tengo una boda a las 5 de la tarde y me quiero lucir. La respuesta querida Cristina es, si el código dice cóctel o formal, tú vas a ir de vestido corto, vestido a la altura de la rodilla o una falda a media pierna, también se permiten los pantalones. Si el código de vestuario dice largo, etiqueta negra o smoking, siempre indiscutiblemente el vestido va a ser largo. Si es en la playa, si es en clima caliente, puedes permitirte un traje largo, vaporoso, con estampados alegres. Si es en un salón, si la ceremonia es a las 5 de la tarde y la fiesta se prolonga durante la noche y es en recinto cerrado, puedes permitirte brillos, lentejuelas y un poquito de exceso. Siempre, siempre por favor vamos a cumplir los códigos de vestuario porque es un gesto de cortesía hacia la persona que nos invitó. ¿Qué vas a buscar? Destacar la parte que más te guste de ti. Entonces te vas a mirar al espejo, les vas a preguntar a tus cercanos, ¿qué es lo más lindo que yo tengo? Mis brazos, mis piernas, mi escote, mis hombros y ahí vas a llevar la atención con ese atuendo. Importantísimo que sea algo que te haga sentir muy, muy cómoda. Si quieres tener en cuenta los colores del momento, el fucsia, ese magenta, ese rosa vibrante es tendencia en este momento. Si quieres lucirte también y destacarte el azul rey, el violeta y el naranja. Vas a buscar trajes que tengan detalles brillantes como lentejuelas o aspectos llamativos a la altura de los hombros como este vestido que yo tengo hoy, que se ve sencillo pero inmediatamente lleva la atención a tu rostro. Indispensables los accesorios, no te olvides de ellos porque el brillo que de pronto no lleves en tu vestido lo vas a llevar en los accesorios. Anillo, brazalete o unos maxi aretes. Decide dónde va a estar la atención, no sólo en tu cuerpo sino también en los accesorios que vas a elegir. Indispensable cartera pequeña, una cartera tipo sobre en la que ojalá se destaque un pequeño detalle artesanal, de brillo, pero siempre los sobres son los mejores invitados. Y querida Cristina, ten en cuenta que los estampados son bienvenidos a este tipo de celebraciones. Yo siempre apuesto por dejar de lado los colores blanco y negro por obvias razones, están reservados para la novia y son luto. Y dos, siempre apuesto por buscar colores vibrantes, estampados, se valen las pepas, se valen las flores, se valen estampados geométricos, que sea la ocasión para sorprenderte y sorprender a los demás. A la hora del calzado no te vayas a complicar la vida. Si encuentras calzado metalizado, ya sea oro, plata u oro rosado, te va a combinar con todos los vestidos que tú elijas, con todas las opciones. O también un calzado color miel o marrón. Ya tú decides si lo quieres que tenga detalles brillantes, aplicaciones de piedras y demás. Y por supuesto, así sí y así no. Mis queridas, el así sí, lleven siempre los accesorios indicados, la cartera bonita, la cartera especial. Sencillo, la cartera que llevan todos los días a la oficina, esa no está permitida en la boda. Es que me gusta, es que es cómoda, es que combina. Pues no, mis queridas, se devuelven y escogen otra. Así de sencillo. Y el así no viene para esta posición. Y ustedes dirán, ¿qué está haciendo Bea? Pues así se ven ustedes cuando se ponen una chalina o se ponen un trapito, una bufanda, algo que encontraron en la casa para que les quite el frío. Mis queridas, parecen como si estuviéramos en Semana Santa mirando una imagen religiosa. Esa chalina ni aporta color, ni aporta actitud, ni aporta estilo. Entonces vamos a decirle que así no. Y en materia de referentes, una imagen para que ustedes la tengan presente o busquen a alguien que los vaya a inspirar. Mi inspiración en cuestión de bodas es Joana Ortiz con todos sus diseños. Pero no la Joana Ortiz elaborada, que a veces vemos muy lejana. No, esa Joana Ortiz que está diseñando para una gran marca de pronta moda y que nos inspira que son vestidos de moda cercana adaptados a nosotros. ¿Cuál es su clave? Los largos, los volantes y los estampados. Espero que se inspiren bastante con el talento de Joana Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!